Eres libre al fin Tras tus pasos, rumor, sobre el caso, traición Buscaste amigos entre espinas, clavos y él, no te fíes Ahora dime, ¿dónde estás? Que la venganza tiene un mal Te maldito, mi amigo, no te inventes Testigos, me traicionaste engañando a los demás Tú, mi amigo, ¿de qué vas? Con tus falsas pruebas Tú, mi amigo, ¿de qué vas? ¿De qué vas? Se ha equivocado, sin saber la realidad Manipulados, me he condenado Sin piedad, solo sé que ya soy libre Sé que ya soy libre Sin mirar atrás Me he condenado, sin saber La verdad está en mi mano La venganza tiene un mal Y me vuelve a recordar Que ya soy libre Sé que ya soy libre Que ya soy libre